Consultarte cómo es la gestión de Olivera en el departamento. Tiene dos partes, me parece. Desde el punto de vista de acá, de la ciudad, está haciendo obra. Obviamente, con un fideicomiso que le dejó votado el gobierno anterior, que era del Frente Amplio. Un fideicomiso de 23 millones de dólares. Cuando ustedes ven en Montevideo que se niegan a votar un fideicomiso, o en Canelones destratan a un edil por votar un fideicomiso a favor, que la tarea nuestra es hacer que los gobiernos funcionen, y no es en contra de nadie. Bueno, en esa parte, el intendente está gestionando y uno lo ve dinámico. Y después tiene algunas cuestiones más internas, me parece, desde el punto de vista político, que, bueno, hacen que no lidere tanto. Tiene la particularidad de que se quedó sin líder a nivel nacional. Él era un hombre de alianza. Era, no sabemos dónde está parado, pero era de alianza nacional. Y ustedes vieron el resultado, por ejemplo, del referéndum acá en Paisandú. Y por los pasillos de la Junta Departamental, a mí me comentan cosas. Alguna gente que lo votó, hoy te dice nunca más lo votaría. Bien, David... Lo mismo pasa con el presidente de la República, con cariño y con respeto, pero yo que lo voté creo que nunca más lo votaría. ¿Y qué pasa con el presidente de la República, perdón? Bueno, yo que lo voté, estoy arrepentido y nunca más lo votaría. ¿Piensa que nunca más debería hacerse una coalición como la que funciona ahora, o es solo por la figura de este presidente? No, no, no me parece que sean malas las coaliciones. Puede ser que sean malas las conducciones de las coaliciones. Claramente, nosotros estamos hoy liderados por un hombre muy personalista y una coalición que está pintada. Los líderes de la coalición, algunos se quejan. Hoy es una coalición que lastimosamente está liderada por un solo señor, el presidente de la República. Y le importa poco lo que opinan los otros. Yo soy colorado y vallista y no votaría de nuevo esta coalición. ¿Y no piensa que pasa lo mismo en el partido colorado con la figura de Sanguinetti? Sí, claramente, por supuesto. Yo voté el sí. O sea, yo tengo una visión crítica de la conducción de los partidos de la coalición, incluyendo el mío. Pero por eso no reniego de las coaliciones. ¿Quién diría que en el futuro haya una coalición entre todo el bloque de la izquierda y alguna otra gente que sin ser de izquierda pueda acordar un proyecto de gobierno nacional que sea distinto a lo que tenemos ahora?